hola mis amigos cómo están sean bienvenidos a otro videíto más buenos señores un especialista en seguridad habla sobre las capturas y sobre lo que han hecho estos jóvenes mire yo no sé por qué hay jóvenes que no sé será por ignorancia pero si usted sabe de que va a tener problemas por andar haciendo cosas alusivas a pandillas para que anda haciendo ese tipo de cosas hay jóvenes que lo hacen como un reto ya sea para hacerse viral pero no toman en cuenta que ahora existen leyes bastante estrictas en el salvador y que se deben respetar por ejemplo a estos menores de edad que han capturado es por andar haciendo locuras señores ya hay que cambiar no hay que andarse metiendo a problemas de los cuales no va a salir tan fácilmente ahora las leyes están más estrictas en el salvador entonces este especialista en seguridad habla sobre estos temas sobre el tema de seguridad y recordemos que el gobierno ha sido muy claro y también los funcionarios de seguridad han dado un mensaje a los padres de familia que estén pendiente de lo que hacen sus jóvenes pero vamos a ver lo que dice este especialista de seguridad para que vean lo que él explica y cómo el gobierno está trabajando de una manera articulada veamos el siguiente vídeo para nadie es un secreto y ya conocemos muy bien la noticia de cuántos menores que están haciendo expresiones de pandillas en las redes sociales están siendo detenidos por las autoridades esto trae muchas preguntas preguntas que nos pueden dar expertos en temas de seguridad expertos en criminología lo hemos abordado realmente preocupante creo que lo habíamos hablado en radio también de cómo se ha estado viralizando muchísimo y muy frecuentemente de forma lamentable detenciones de menores de edad que hacen ademanes señas alusivas a pandillas y uno se pregunta y como de forma racional porque lo hacen es decir será por será por por inocentes o porque realmente es parte de lo que contigo y con otros especialistas en el tema lo hemos hablado a lo largo de estudiar este fenómeno de manera sociológico pero cuando tú te preguntas que tienes un problema tan cimentado en la sociedad pero qué pasa con la nueva generación es esto una digamos expresión mutante del de ese flagelo a eso vamos si recordemos que a nivel de la delincuencia para resaltarlo nuevamente la delincuencia no se radica sino que se neutraliza eso hay que hay que manejarlo de esa forma de una manera bien técnica en el aspecto porque si se abren espacios o si no se le da una sostenibilidad adecuada vuelve a germinar la operatividad criminal en este caso aprovechándose de la inocencia de los menores de edad pandilleros mayores de edad o evidentemente los están básicamente mal informando llamémosle una especie de reclutamiento adoctrinamiento de cuestión pandillería porque recordemos que el 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 las pandillas tienden a mutar en todo sentido no solamente en el salvador en sí el crimen y lo que en los años 90 se pudo visualizar como los esquineros los que pedían en aquel momento un colón etcétera aquí podemos ver cómo esto estos niños los jóvenes que son los que han quedado básicamente porque debido a la fase de extracción del plan control territorial la mayoría de la de los pandilleros ya están en cárcel ya están esperando una judicialización y queda eso el terreno fértil de los jóvenes en riesgo es acá donde en cierta medida creo que la visión que tiene el gobierno ha sido muy buena en dictaminar el la fase 6 del plan control territorial como integración porque el presidente de la república hizo mucho énfasis en eso en el sentido de que ahí intervienen las universidades la empresa privada y la comunidad no solamente el gobierno central eso es un verdadero modelo de seguridad ciudadana es decir lo que antes en el pasado no se había edificado trabajado de una forma sistematizada vemos que ahora sí ya cobra sentido es decir lleva una estructuración como tal primero había que recuperar territorios había que extraer a los pandilleros de los territorios hacer adecuaciones al marco legal lo cual se ha hecho también para darle esa sostenibilidad e incluso el ministro de justicia recientemente hizo énfasis en que por ser menores de edad van a cumplir 20 años y si se les comprobaba su vinculación pandilleria es decir ahora al no existir esas medias tintas a tener esa rigurosidad del marco jurídico de las penas elevada sostenibilidad y la otra cosa importante que mencionaba esa esa articulación de ir a la par con el modelo ese de la fase 6 de integración es decir ampliarlo inclusive si te recuerdas para recordar un poco el presidente dijo que era una inversión de 30 millones donde el nuevo insaforce le iban a asignar 12 millones de esos 30 y 18 para la digitalización del sistema educativo es decir lo que estaba hablando antes de que yo ingresara al set es eso la parte tecnológica el gobierno le está dando mucha preponderancia y a la vez también ese arquetipo de seguridad ciudadana que ya lo conlleva la fase 6 del plan de seguridad regresemos de nuevo a la parte medular por la cual comenzamos como iniciamos esta conversación estos menores son fruto de eso de la moda que en algún momento muchos también dijeron esto se está convirtiendo cuando tú pones un modelo ya me sé un deportista ya me sé un artista hay quienes por lo que sea y sobre todo cuando estás hablando de una mente como decía un gran pensador vea la mente es mucho más caótica que la propia realidad exacto como son las cosas grandes pensadores estudiando en este caso a muchos de ellos en cuanto a decir bueno la mente mucho más caótica que la propia realidad es decir yo puedo crear un mundo que no sé las consecuencias que me puede traer ya en la realidad no sí definitivamente más allá de estos menores serán parte de ese reclutamiento exacto constante de este flagelo del crimen de las pandillas del descuido aquí voy a ya de manera muy introspectiva de la responsabilidad que como padres de familia tenemos para decirle a nuestros hijos y guiarlos y no abandonarlos es que el problema el problema es ese que estos jóvenes mucho la mayoría si me atrevo a decir no tienen unos padres en los cuales a poder llegar a un apoyo a un cuido consejo más que una moda es un reclutamiento como tal es decir recordemos que nuestro país a grandes rasgos en muchas zonas todavía existía existen muchas zonas vulnerables en las cuales tal vez ya no con la influencia pandillería que en su momento se tuvo por eso es de que ellos al ver el referente de aquel pandillero que extorsionaba que era algo tan sencillo de ir a a increpar a una persona amenazarla y tener cantidades de dinero después vehículos casas es decir el niño en su inocencia es decir que fácil hacer dinero y que fácil este señor me cuida que fácil comprar armas de fuego esa cuestión que en una edad como dicen los psicólogos que tiendes mucho a poder perderte me explico es decir al final por eso importante esa fase que te mencionaba de la 6 de la integración donde aquí el gobierno inclusive imagino que lo tienen previsto elaborar mesas técnicas de especialistas en salud mental en este caso psicólogos criminólogos que le den atención a niños que niños vulnerables que no vayan a caer en este tipo de situaciones que lamentablemente muchos de ellos ya fueron detenidos por las autoridades si el problema está ahí luis deben que sugieres tú como especialista y conocedor en el tema de la seguridad deberían las autoridades autoridades per se hablo policía exacto otros actores que tienen que ver con ese modelo de educación integral psicólogos etcétera ingresar a las escuelas para estudiar esos fenómenos porque voy a traer a colación algo que también a viva voz y a expresión de muchos maestros lo han dicho abiertamente antes de digamos entrar esto del sistema de de captura conocido como régimen de excepción que para nadie era un secreto saber que muchos estudiantes amenazaban a los profesores por si les dejaban el año les dejaban materia bajo la utilización y bajo la amenaza de las simbologías de las marcas si no en definitiva como tú lo dices es importante que las autoridades en este caso deben las autoridades volcarse a ver ya las escuelas bueno vamos a ir a las escuelas a escudriñar verdad o advertir a prevenir a advertir o a encontrarnos si no y a nivel criminológico las autoridades la policía evidentemente tiene buenos sistemas tecnológicos donde diagrama focalizan las zonas de alto riesgo en este caso zonas vulnerables donde pueden crear unidades por ejemplo en otros países como es la policía comunitaria por ejemplo el sistema coban de policía comunitaria japonés que se enfoca en prevención del suicidio en prevención de la violencia prevención social de la violencia en salvador nunca se había realizado en gobiernos anteriores eso hay que dejarlo claro por eso vemos que este fenómeno este gobierno lo vino a tratar de contrarrestar ya 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 bien consolidado eso es lo complejo por eso la fase 6 y paralelamente los cubos de tejido social están haciendo esa labor obviamente para el ritmo que se lleva de estas generaciones al menos son suficientes es de meter un poco el acelerador y seguiendo las autoridades podrían retomar ese modelo policía comunitaria porque fíjate que en gobiernos anteriores se buscó hacer sin embargo lo quisieron hacer al revés en el sentido que si en gobiernos anteriores no había recuperado territorios las pandillas controlaban todavía la zona donde tú vivías cómo ibas a llegar con una policía comunitaria si no podías ingresar al territorio yo creo que ahora con el plan de seguridad actual se ha hecho como debe ser la plan es decir la recuperación de territorios la extracción de pandilleros ahora viene la siguiente fase que es la de integración recuperar ese tejido social que ha sido escindido durante décadas es decir en nuestro país como te repito a no haber existido una política de prevención social de forma real tenemos este requebrajamiento de la de la de las de los jóvenes vulnerables y aquí también me atrevería a decir Ernesto que las municipalidades van a curar una preponderancia muy importante al después de las elecciones al ser sólo 44 al ampliarse un poco más por alcaldía es la que tiene mayor proximidad con la comunidad es donde se trabajan muchos programas de prevención social de la violencia bueno yo lo he hecho a nivel nacional en otros países y es acá donde de una forma articulada con el gobierno central puede lograr inclusive hasta mayor fondos para ampliar y llegar a más a más a más a más población